Ella Uno, dos, tres, cuatro Ponte la ropa También los zapatos Píntate en la boca roja Luego ponte el maquillaje Que tú y yo no vemos un rato Ponte los tacos altos Baila por todo lo alto Haz que me dé un infarto Tú tienes ese culo que me gusta en mí Yo tengo el efectivo que te muere de ti Ven, se duce mal Y bien rico, báilame Encima, trepáte, man Yeah Ponte me frecas, sexy bellaca Que lo que quiero es tirarte la paca Echa de paca Modelame con la ropa interior y la saca Y dime cuánto es que tú quieres Pa' que me haga un privado Solo bien rico, mamé No es carajo, bailame, no hay interés Sigue bailando, mami Que tengo lo que quieres Mucho billete Ese culo, muévelo En el tú, báilame Baby, ganártelo Oh, oh, oh Ven, se duce mal Y bien rico, báilame Encima, trepáte, man Yeah, yeah Ay, oh, ponte los tacos altos Baila por todo lo alto Haz que me dé un infarto Tú tienes ese culo que me gusta a mí Yo tengo el efectivo que tengo a ti Ven, se duceme Y bien rico, báilame Encima, trepáte, man Yeah Ponte me frecas, sexy bellaca Que lo que quiero es tirarte la paca Echa de paca Modelame con la ropa interior y la saca Y dime cuánto es que tú quieres Pa' que me haga un privado Solo bien rico, bombe Tal carajo, baila por ese interés Sigue bailando, mami Que tengo lo que quieres Mucho billete Ese culo, muévelo En el tú, báilame Baby, ganártelo Ven, se lo sana Y viene rico, báilame Encima, atrevateme Ay, ah Ponte los tacos altos Baila por todo lo alto Haz que me dé un infarto